Las soluciones parciales no son solución, por lo que primero tiene que existir un diálogo entre autoridades para dar respuesta a las peticiones del Magisterio, señaló el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. En la entrevista indicó que las soluciones parciales solo son un descanso dentro del conflicto, esto luego de que la SENTE acordara liberar el paso de las vía férreas, pero mantener los plantones y demás bloqueos, por lo que el arzobispo exhortó a que se continúe el diálogo. En ese sentido señaló que se debe tener la certeza de que los maestros estarán regresando a sus responsabilidades y la autoridad cumpliendo con las suyas, por lo que primero debe de haber un diálogo entre autoridades para después juntos responder a las peticiones del Magisterio. Por otra parte, indicó Garfias Merlos que de momento está esperando a que se realice la reunión con la presidencia para poder encontrar una forma de colaborar en la búsqueda de la paz. Y referente a la visita que estará realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Michoacán, señaló que aún no tiene agendada la visita a Huétamo, pero se tiene una invitación y espera participar. Jessica Aguirre, respuesta. Gracias.